Adiós amigos, mis compañeros de aventuras Adiós amigos, tal vez ya no los vuelva a ver Las seducciones, los mil momentos de locura Nuestras canciones, hoy pertenecen al ayer Si alguna vez, no fui tan buen amigo, no lo sé Hay veces que por un error, nos ofuscamos sin razón Y si tal vez, dije algo que pudiera ofender No tuve nunca esa intención, perdón amigos Música Y si una vez, por cosas del destino Puede ser, que no hay esfuerzas en tu amar De hacer tus sueños realidad Y si tal vez, se te cierra un camino Mira atrás, y en tu recuerdo encontrarás Siempre un amigo Adiós amigos, en horas malas y horas buenas Adiós amigos, vivimos tanto de ilusión En mi guitarra, testigo de alegría y penas Está callada, en un lugar del corazón Adiós amigos, de tantos y tantos momentos vividos Amigos de experiencia, amigos de existencia Amigos de los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado Juntos crecimos, en muchos aspectos de la vida Juntos compartimos amargos y gratos momentos Amigos de los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado